Con ocho, el culado tiene que salvar a seis, presentamos a la siguiente pareja que está en el duelo y ella es una bailarina preciosa, él un gran comediante, presentamos ahora a Milena y Palestina. ¡Borracho! ¡Borracho! Y no aguanto ya las ganas de llorar, quiero verte y abrazarte. ¡Borracho esto! ¡Para olvidarte! Che, el paletita sigue borracho todavía. No, ahora estoy un poquito menos borracho, la última vez he pusido un signo, eso es Gerardo, hermano. ¡Ja, ja, ja! Que vine, viejo, vine, eh, 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 estamos muy de cocinero, no tiene nada que ir con siete cajas de esto y nada. ¡Ja, ja, ja! Y que decímelo, vos entendés algo de cocina. Más o menos. Decime, ¿de qué color es la clara del huevo? Eh, amarilla. Amarillo que es la yema, tonto. ¡Ja, ja, ja! ¡Para coger, tío! ¡Rápido, vea! Decime, a ver si me podés responder cuatro preguntas rápido, así es fácil. Rápido. ¿De qué color es la harina? Blanca. Muy bien, ¿de qué color es el almidón? Blanco. Muy bien, ¿de qué color es la nieve? Blanca. ¿Es que toma la vaca? Leche. ¿Cómo leche va a tomar? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te cae el chiste, te cae el chiste! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Saludos a la yema, mi amor! ¡Qué, qué purete! Bueno, Milenita, ¿cómo te va? Súper bien, Quique, muy emocionada. A pesar del duelo, hoy vamos a dar de todo para que al público le guste y al jurado, por supuesto, y gracias a la enorme hinchada que vino a apoyarnos. ¡Bravo! Chicos, a ubicarse, por favor, que tienen que bailar cumbia de vuelta. Atácalo, paletita, que no se caiga, por favor. Vamos a presentar a la siguiente pareja, sentenciados al duelo, señoras y señores.